Ni tampoco tu cerebro, y es algo que yo celebro, ni tampoco tu perspicacia, que eso a mí me causa gracia, ni tampoco tu, 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 tu. Porque mi porquería que es mi poesía, me arrepiento antes de empezar, no quebre tus besos del limán, mejor dejar, sin callar, me sorpechata mi serenata, y me pierdo al primer compás, y si te espanto no yo te caño, pero te cuento que sos genial, sos lo más, sos el poliseo, sos lo más, sos como un trofeo, una melodía, sos sinfonía detrás, sos como un trofeo, un triángulo, sos mi hija, sos Madrid, sos una gran pizza, la expresión de la mona lisa, sos la feo, y sos tu aroma, sos lo más, pero no tengas tu razón, sos lo más. No es una poesía, una de bonquerías, no es suerte que te dejás, en cada clase que vos vivás, me descubrirás más y más, es por el deporte que estás, por el portero, tu ritmo va a criticar, yo sé lo que digo, hoy me tomo, hay algo que te voy a contar. Sos lo más, sos bajata que a mí, sos lo más, el pasillo para ti, sos nuestro carbo, tanto nuevo ya, sos como el salario de 30 caros, se lo va. Sos la flor, que hay en el Tampascón, en mi canal, la que vive en las coches, vos que llegó y siempre va en atrás, vos es todo lo encontrado, sos lo más. Sos lo más, sos la gran manzana, sos lo más, sos copacabana, sos la versión de las pies de entrega, sí. Sos lo más, sos lo más, sos lo más, sos lo más. Sos lo más, sos lo más, sos lo más. Sos lo más, sos lo más. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!